Hola amigos, nuevamente aquí su amigo Antonio para enseñarle la gran cantidad de vehículos que tenemos. Hemos hecho varios videos este fin de semana, estoy seguro que más de uno le va a gustar. Estamos aquí disponibles para usted, básicamente desde las 9 de la mañana a 8 de la noche. Puede comunicarse aquí a mi celular, el 510-681-5245. La compañía es Express Credit Motors, usted ya no conoce en bastante tiempo. Tenemos mucho tiempo ayudando a la comunidad hispana. Trabajamos con matrícula consular, pasaporte. Si no tiene crédito, no se preocupe. Si tiene mal crédito, solo llámame a mi al 510-681-5245. Si le pagan cash, no se preocupe, también puede calificar. Tenemos muchos y diferentes tipos de planes de financiamiento para nuestros clientes. Solo tiene que llamarme aquí al 510-681-5245. Estamos aquí en San José, en la 1334 South First Street, entre la primera y Alma, al lado de Dennis. Como le vuelvo a repetir, estamos trayendo muchísimos vehículos, más de 100 vehículos en mi inventario. Diferentes tipos de marcas, diferentes tipos de modelos, diferentes tipos de viajes y diferentes tipos de precios. Tenemos cada vehículo ideal para cada tipo de cliente que se pueda conectar con nosotros. Estamos también interactuando por Facebook. Solo tiene que comunicarse conmigo, tiene que preguntar por Antonio y yo inmediatamente estaré respondiendo sus mensajes o respondiendo esas preguntas que tiene para mí. Estamos aquí en Express Cray Moros, listo para ayudar a toda nuestra comunidad hispana. Mi número es el 510-681-5245. Bienvenidos.